Tiempo de espera. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Tiempo de espera. Antes de abrir la Palabra de Dios, quiero que vayamos a orar. Oremos para que el Señor nos bendiga y nos dé su Palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu Palabra para enseñarnos, Señor, el tema que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos, Señor, de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien nos enseñe el mensaje que tú tienes preparado. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te lo pedimos. Amén. Para empezar, hermanos, voy a empezar. ¿Está prendido? ¿Ahí? Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí se escucha? Ok. Yo estaba pensando que se escuchaba bien. Pero sí escucharon lo primero, ¿verdad? Ok. Vamos a, para empezar, voy a empezar a hablar, a leer los mismos dos versículos que leyó la hermana Tina. Y dice la Palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y dio mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque quiero decirles, hermanos, que el que estaba hablando aquí fue el Rey David. El Rey David, casi la mayoría de los salmos los compuso él. Y este es uno de ellos y dice que él da la testificación de lo grande y maravilloso que Dios fue con él, las maravillas que Dios hizo con él. Y él cuenta aquí que él se encontraba en el pozo de la desesperación. No sé si alguno de ustedes puede explicarme muy rápidamente qué es estar dentro de un pozo de desesperación. ¿No? ¿Desesperado? Pero para llegar a ese punto de desesperación tiene que haber alguna razón, ¿no? No encontrar una solución inmediata. Pero lo que quiero dar a entender es que cuando una persona se encuentra en esa condición, tiene que haber una razón para llegar a estar en la desesperación. Y la razón que tenía el Rey David aquí fue de que él siendo rey de Israel cayó en pecado. Y desde su juventud el Rey David sabía exactamente que Dios había puesto su ley. Los diez mandamientos. Y dentro de esos diez mandamientos había dos mandamientos en que lamentablemente el Rey David cayó. Éxodo 20 13 no vamos a buscar en la palabra de Dios sino que solamente lo voy a comentar es está en ese versículo en ese Éxodo 20 13 está el mandamiento de no matarás. Y en el versículo 17 se encuentra otro mandamiento que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y lamentablemente en esos dos mandamientos el Rey David falló. Cuando el Rey David falla en esos dos mandamientos cae en pecado. Y cuando cae en pecado viene un profeta a descubrirle el pecado. El profeta Natán y le dijo exactamente lo que él había dicho había hecho. El Rey David había mandado matar a Urias para quedarse con su mujer. Para quedarse con su mujer Betsabe. Entonces esa se encuentra esa historia se encuentra en segunda de Samuel capítulo 11 todo el capítulo. Ahí lo cuenta. Entonces a causa de ese pecado el Rey David se le conmueve el corazón. Llega a un punto de caer de rodillas día tras día momento tras momento para pedirle y clamarle a Dios por el perdón de esos dos pecados que cometió. Él dice él cuenta que su carne que no había nada bueno en su carne en la oración que el Rey hace para con Dios. En el capítulo 38 de Salmos del 1 al 8 voy a leer más o menos voy a leer lo que en la condición de que el Rey David se encontraba. Dice el Rey David a Jehová Jehová no me no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. Yo me imagino a un niño en frente de su padre diciéndole papá no me castigues no me castigues no no me reprendas tú eres mi padre y así David en frente de la presencia de Dios de Jehová él cae de rodillas y le dice no me reprendas dice Jehová no me reprendas en tu furor o sea en tu coraje ni me castigues en tu ira porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano versículo 3 dice nada hay sano en mi carne a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado ahora estaba consciente el Rey que estaba en pecado sí por eso fue en oración con Dios hacia con Dios dice porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado se han agravado sobre mí hieden 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 y superan superan mis llagas a causa de mi locura ahora también estaba consciente David que lo que había hecho era una locura dice estoy encorvado estoy humillado en gran manera wow aquí le estaba confesando a Dios que verdaderamente estaba humillado en gran manera y al estar humillado en gran manera es que esa humillación ese arrepentimiento sale verdaderamente del corazón dice porque dice ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y y nada hay sano en mi carne estoy debilitado y molido en en gran manera gimo y y a causa de la conmoción de mi corazón él sentía su corazón conmovido estremecido se le estremeció el corazón porque eso quiere significa conmoción conmoción estremecido se le había estremecido el corazón se le había sacudido se le había afectado por el pecado que había cometido en el capítulo 39 versículo 12 ahí sigue él orando y le dice oye mi mi oración oh Dios oh Jehová y escucha mi clamor no calles entre ante ante mis lágrimas no calles ante mis lágrimas porque forastero yo soy para ti y advenerizo como todos mis padres déjame y tomaré fuerzas antes que vaya a perecer o antes que vaya y perezca tenía miedo el rey David de lo que había cometido tenía miedo tenía temor de que algo de que Dios lo hiciera a un lado de que Dios no lo perdonara sí pero esta oración este arrepentimiento que tuvo el rey David lo llevó a que sintiera fuerzas en su alma fuerzas en su corazón y tuviera confianza en Dios en el versículo 15 del capítulo 38 ahí encontramos la seguridad que tuvo el rey David después de hacer esta oración y dijo porque en ti oh Jehová he esperado tú responderás Jehová Dios mío ahora la paciencia hermanos es una de las virtudes más difíciles de conseguir todos todos en cualquier cosa todos nos impacientamos o hay alguien aquí que nos que nos impaciente por algo no todos nos impacientamos por diferentes cosas de la vida y no nos gusta mucho esperar a veces nos desesperamos y queremos hacer todo rápido y todo desorganizado a veces también pero lo queremos hacer desesperadamente el pasaje de este salmo 40 versículo 1 y 2 nos invita a eso a esperar a ser pacientes voy a contar una historia muy rápidamente de un señor un ranchero un señor que tenía su finca se le llama al rancho se le llama finca tenía su finca y en esa finca en ese rancho tenía un granero alguien sabe para qué sirve un granero sabe para qué es un granero para guardar los granos los granos de maíz los granos de frijol y este hombre tenía un granero y un día se encontraba trabajando en su granero y en el granero había nosotros los mexicanos le nombramos tazole a lo que es las hojas de maíz y todo eso secas y lo del frijol también basura que hacen mucho ruido ahí cuando camina uno entre ellos y este este hombre estaba trabajando ahí de repente se dio cuenta que que traía la cadenita de un reloj que navegaba se acuerdan yo si me acuerdo exactamente de esos relojes que tan grandes así y que se colgaban aquí así y se metían en la bolsa pues uno de esos árboles de esos relojes tenía ese hombre pero lamentablemente se le cayó y se le tiró ahí en el granero y empezó a buscar a buscar ahí entre todo el tazole entre las hojas y todo moviendo para allá y movieron para acá todo el día empezó ahí pasó ahí y no lo encontró le fue imposible encontrarlo pasó todo el día al día siguiente dijo hoy no lo voy a no lo voy a buscar voy a pagar voy a contratar unas personas les voy a a ofrecer una recompensa por ese reloj ese reloj tenía su precio tenía su valor pero no por lo que costaba sino porque ese reloj se lo había regalado su hija una de sus hijas así es que ese reloj el valor que tenía ese reloj era un valor sentimental y hasta yo lo haría si Sandy me da algo y yo se me tira hasta pago por buscarlo entonces hermanos pasó ese día en que las personas si acudieron a a buscar el reloj y y pasaron todo el día buscándolo caminando para allá y caminando para acá haciendo un bullicio tremendo y buscaron todo el día y que creen no lo encontraron se pasó el día se fue la gente pero en eso llega un niño un niño más o menos de 10 12 años así como Sammy y le dijo señor yo quiero buscar su su reloj dice el señor no pero si ya lo buscamos dos días y no lo encontramos como lo vas a encontrar tú si yo lo quiero buscar ok pasa el granero sí pero yo quiero que me haga un favor a ver dice yo quiero que vaya usted y me diga más o menos dónde trabajó ah bueno pues vamos se fue y este dijo mira de donde está el hermano Oscar hasta por acá y de donde está el hermano Ignacio hasta por acá toda esta área trabajé ok muy bien se fue el señor para afuera y que creen que hizo el niño que hizo Sammy empezó a buscar o que que hizo ahí a un lado estaba un banco y y se sentó yo me imagino que haber estado enfermo digo cansado pero se sentó y se quedó pensando bien calladito bien serio sin hacer nada de ruido esperando esperando pacientemente y de repente escuchó la señal del reloj que hacía ¿cómo cómo le hace Sofía? tic tac tic tac ¿verdad? pues se levantó y hizo ruido y lo buscó ¿qué creen? ¿lo encontró? no lo encontró ¿por qué no lo encontró? no sé se volvió a sentar se volvió a sentar y dijo bueno vos otra vez ese besito sin hacer nada de ruido y de repente otra vez el sonidito ese del reloj tic tac tic tac tic tac y voltea para allá se levanta en esta vez se fue para acá con el ruido y buscó buscó ¿y qué creen? no lo encontró tampoco ¿no lo encontró? y se vuelve a sentar por tercera vez y se sentó serio pacientemente y volvió a escuchar el tic tac y en esta vez nada más volteó así buscó así ¿qué creen? ahí estaba cerquita de donde se había sentado con paciencia con mucha paciencia con serenidad lo supo encontrar sale encarrado y le dice señor ya encontré su reloj ¿cómo? ¿sí? pero ¿cómo lo hiciste? dijo pacientemente lo encontré lo busqué pacientemente lo busqué y lo supe encontrar ¿por qué lo supo encontrar? porque usó la paciencia usó la paciencia entonces hermanos el pasaje el saber esperar tal como lo dice el salmo 40 1 y 2 nos puede traer bendiciones bendiciones de Dios estar a la espera de las bendiciones o las respuestas de Dios puede no ser muy fácil pero siempre será el mejor camino siempre será el mejor camino son nos son muchas las ocasiones en que como seres humanos abandonamos el camino correcto por la desesperación y por la falta de paciencia el salmo 41 y 2 nos muestra un panorama un panorama claro de la experiencia vivicante de esperar en Dios David desde su vida al lado de Dios nos invita a realizar lo que él hizo no no es para 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 ponerse como un ejemplo infalible sino para recordarnos que Dios siempre es fiel y está dispuesto a bendecirnos Dios está dispuesto a bendecirnos a a contestar nuestras peticiones todas las que le hagamos pero eso sí Dios tiene su tiempo Dios tiene su tiempo y responde a su tiempo otro corto testimonio que por cierto le pedí permiso al hermano Ignacio para darlo porque yo he visto en muchas ocasiones que él ha testificado de lo maravilloso y misericordioso que que Dios ha sido con él y fue con él porque él pasó la experiencia de esperar pacientemente él estuvo en oración constantemente para que Dios le diera la oportunidad de regresar a su país y mirar a su a su a su mamá y compartirle el evangelio y después él lo cuenta él después de 20 años que él estuvo esperando pacientemente constantemente en oración llegó el momento en que Dios le respondió le respondió y él tuvo la oportunidad de ir a México hablar con su mamá compartirle el evangelio y para gloria de Dios su madre recibió a Cristo Jesús como su salvador esto me llena a mí de orgullo hermanos así así David testifica de lo misericordioso que fue el Señor a librarlo de sus dificultades sin embargo David esperó así como el hermano Ignacio esperó esperaron pacientemente se me perdió la hoja este así estos dos testificaciones nos pone es para ponernos a nosotros también a pensar que debemos como hijos de Dios saber esperar en Dios saber esperar lo que nosotros le pedimos a Dios en oración esto no quiere decir que el rey David o el hermano se sentaron a esperar las bendiciones de Dios así como el niño que se sentó a escuchar el sonido del reloj no tuvieron constantemente en oración nos da a entender que ellos que el rey David se mantuvo en oración constante confiado en la respuesta de su creador al final su espera tuvo éxito porque después de sentirse en el pozo de la desesperación y en medio del lodo en medio del lodo que lo que lo absorbía David ahora se siente afuera con sus pies firmes sobre la roca nosotros hermanos podemos ser como aquellos que buscaron el reloj entre todos el bullicio en los bullicios del mundo en los bullicios de las cosas de la vida en los bullicios de nuestras preocupaciones en los bullicios de querer salir adelante por nuestra propia cuenta pero no se logrará no se logrará si no si no si no sabemos esperar pacientemente nosotros podemos ser así como ellos pero no se logrará nosotros debemos primeramente esperar la voz del Señor de Dios que nos indique cuál es la salida correcta entre más nos desesperemos y más tratemos de solucionar nuestros problemas por nuestra propia cuenta más nos frustraremos la frustración llegará a nuestra vida diariamente porque queremos salir por nuestra propia cuenta y nunca nunca tomamos a Dios en cuenta y mucho menos nos ponemos en oración por eso David por eso como David debemos alzar nuestra voz en oración y clamar al único que todo lo puede ¿quién es ese? Cristo Jesús esperar en Él es confiar en Él confiando que Dios nos escuchará y nos restaurará para concluir hermanos quiero leerles un poquito atrás en en el salmo en el salmo veintinu veintisiete en el salmo veintisiete versículo catorce está ahí se encuentra un consejo que nos da el rey David a cada uno de los hijos de Dios y dice aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón y Él afirma sí espera a Jehová no importa hermanos por qué situación estemos pasando o cuánto hayamos esperado una solución a nuestros problemas el único camino que nos lleva que nos llevará a la salida es Cristo Jesús pongamos todas nuestras cargas sobre Él puede llevar nuestras cargas y Él quiere llevar nuestras cargas debemos ponerlas en Él y esperar pues Él nos escuchará y nos pondrá sobre la roca firme recuerden en Mateo 11 nos dice el mismo Jesús Mateo 11 28 29 y 30 dice venid a mí todos los que están cargados y cansados trabajados y cansados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón debemos aprender del Señor Jesús a ser mansos y a ser humildes y saber esperar en Dios sí sí queridos hermanos nosotros debemos esperar en Dios debemos saber esperar como pueblo de Dios como el remanente de Dios de Israel tenemos una promesa y esta promesa se hizo en 1989 después de Cristo y fue el mismo Cristo quien la hizo cuál fue esa promesa ¿alguien sabe? ¿cómo? ¿cuál cuál es esa promesa que el Señor hizo ya hace 1989 años ¿alguien sabe? su segunda venida su segunda venida y él aseguró que él iba a venir no yo no quiero decir que él dijo que vendría por segunda vez yo quiero decir que vendrá por segunda vez vendrá por segunda vez y esa es la promesa pues él prometió que vendrá por segunda vez y no importa cuánto tiempo estaremos esperando esa promesa pero si morimos si morimos en Cristo Jesús en el día de la resurrección cuando él venga entonces gritaremos he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación Isaías 25 9 que Dios los bendiga les m ! ! ! ! ! ! ! !